Bienvenidos al campamento de verano 2020 Se lía, se lía Nos ha dejado el autobús aquí y nada Nos hemos perdido, no sabemos dónde estamos Nos quedan como 5 horas para llegar al campamento Pero no hay bus hasta las 8 de la tarde Y son como las 8 de la mañana Hasta las 8 aquí Estamos construyendo un sofá para la casa de Rubén Así que nada, está todo el mundo ahí trabajando Para que le quede deluxe y se lo lleve ahí a su Kelly No me jodes No me jodes No me jodes No me jodes Así que trabajó mucho Lo único que voy a hacer es atarquillar aquí No, bueno, con los gordos Y luego con el ince Nuestro amado Sí, sí, sí El tío no la hacía en plan de cacho No, 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 no Un aceronte Modernista Inspirado en anatomio Luego tenemos aquí un columpio para los pájaros Para que se hayan tambaleado aquí un poquito Aquí tenemos una araña orgánica Que se cumpla salina Aquí tenemos un campo de cactus blancos De... Del salarán Y explícanos un poco Este es una pirámide inspirada en Egipto Modernizada y llevada al estilo triangular Que nos caracteriza Bueno, nos puedes explicar Y bueno, luego está el jardín Y la entrada Que es bastante moderna No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Aquí, a la noche! ¡Vamos, lejos! ¡A la cara, la cara! ¡Eh! ¡Enras no salganos! ¡Viva! ¡Ale, Bajo! ¡Un, dos, tres! ¡Ale, Bajo! ¡Lan, yo! ¡Lan, yo! ¡Lan, yo! i buenas noches Pues con ella os decimos adiós. Gracias, amigo. Un abrazo. Pasadlo bien, ¿eh? Adiós. Hola, Lu. ¿Qué tal por estar en la vida? Hace tiempo que no hablamos. Hola, Lu. ¿Qué tal por sonar el uru? Estamos en un partido de Figueroa. Tenemos a un público. El negro de Whatsapp. La verdad es que es un pájaro y le estamos agoneando. Entonces, nos vamos poniendo a las ventanas y que se haga solo porque nadie nos va a gastar un pájaro. ¿Vale? Ni es conveniente. Si apagamos las luces a lo mejor, se apagó el coronavirus. ¡Adiós! 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 ¡Puedes encenderlo! ¡Eso es píter! Ahí está, el araña. Son tijuntos de la entrada. Pedientes de araña y el pájaro. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Corre, corre, corre. Tira, tira. Tira. ¡Bien! 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 Yo creo que debe tener un castigo. ¡Bien! 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 Bueno, pues estamos aquí preparando un lumen eléctrico. Y entonces estamos uniendo las pilas. Necesitamos diez pilas. Todas unidas con el pobre. Para luego conectarnos a una bombilla. Que va a hacerlo un lumen utilizando materiales como de ciclado. Bueno, ahora no se ve por aquí. Pero son botes de... Así que todo reutilizado. Y pilas recargables. ¿Os ha salido a vosotros? Sí, os ha salido. Pero se está gustando mucho porque no hay que apretar mucho las conexiones. Pila, pila, partido, partido. Se va a cerrar un poco a poco. Ahora vemos el resultado. No. Había... Ah, ya sé lo que es, ya sé lo que es. Una barrita adentro. Sí, 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 sí. Ya sé lo que es. Hay que hacer fuerza. Tengo que hacer fuerza para ello. Como este con la cosita. Buah, estoy flipando. Hemos tenido problemas porque no nos iba, pero ahora... Buah, estoy súper emocionada. Seguido, misión cumplida. En Rosita, que... Eso es un fluir siempre. Pero, ¿tú qué opinas? La verdad es que hemos estirado y hemos estirado bien. ¡Adiós! ¡Ya está, ya está! ¡Adiós! ¡Qué gozada! ¡Pues hará nada! Espera, espera, espera. ¡Eso es Colombia! Buen Colombia. ¡Adiós! ¡Chao! Bye. Grimado, hermano. ¡Ay! ¡Dios, es que es muy buena! ¡Y te espero! ¡No, no, no! ¡Tenéis pues nueve envíos! ¿Pues hará nada? ¡Sistema. No puedo. ¡Tenéis que hará nada! ¡Sistema. ¡Está tan larga! ¡Jajajajajaja! Panamá, Panamá, Panamá! ¡Aplausos! Aplausos Aplausos ¡Hala, Panamá! ¡Venida, fama y compare! Se han olvidado a que huele la luna En las cantinas como bailan, como cantan Se han olvidado a que huele la luna ¡Vámonos! El día es claro, has salido solo Ya han entrado ganas, espero todo